Este cuarto pilar es fundamental. Lo llamamos testear. ¿Qué sucede? Cuando tú ya dominas ads, ya dominas el sitio web, dominas también los productos o entiendes cómo presentar ese producto en tu sitio web, llega un momento donde vas a necesitar testear esos productos. Hay muchas estrategias en testeo, muchas personas lo realizan de forma diferente, pero yo te quiero dejar unos datos para que tú comprendas la necesidad de este pilar. Cuando tú vas a tirar un producto inicialmente, cuando no tienes experiencia, vamos a hacer el ejemplo con el mismo valor anterior, vamos a tener una probabilidad. Esto no es 100% confirmado, pero la experiencia nos lleva a este dato, porque obviamente esto se comporta diferente en cada persona, en cada marquetero, en cada persona que testea. ¿Listo? Yo te voy a dar una probabilidad de un 90% de que este testeo y de que este producto no se va a vender con todo lo que hagas anteriormente. O sea, con tu conocimiento en ads, con tu conocimiento en sitio web y con tu conocimiento en productos. Hay una probabilidad muy alta de que este producto no funcione. Entonces, ¿qué sucede? No hay ningún problema. Resulta que tú, supongamos, te gastaste 100,000 pesos haciendo este testeo. Te estoy poniendo un ejemplo. Obviamente, depende de tu capacidad económica y eso lo vamos a ver más adelante, obviamente. ¿Listo? Ahora, el segundo producto que testeas es un cuadro. Pongamos. Y este cuadro, como tienes ese mismo 90% de probabilidad, también te gastas los 100,000 y posiblemente tampoco se venda. Esta X quiere decir que no se vendió. Listo. Entonces, ya sabemos que estamos jugando con esta probabilidad. Por acá, supongamos, en el sexto producto que quieres testear, este sexto es un producto de belleza y este producto, posiblemente, dentro de ese 90% no funcionó, pero tenemos un 10% de que sí se venda. Este producto también hicimos lo mismo. Testeamos 100,000 pesos y este producto sí se vendió. Primera recomendación. Testear es importantísimo. Un error que cometen todas las personas cuando realizan dropshipping es que tiran el primero, tiran el segundo, no les funciona, empezando que todavía no tienen experiencia. Entonces, esa probabilidad, obviamente, siempre es alta y simplemente dicen, no, esto no es lo mío, esto no es un negocio, esto es malo y se van. ¿Listo? Cuando tú encuentras este producto que te empieza a generar utilidad, pues, obviamente, esto te va a llevar a recuperar ese testeo y empezar a generar, obviamente, ingresos. Es muy importante todo este proceso. ¿Por qué? Porque esto que estás haciendo acá no es perder dinero. Básicamente, es una inversión para encontrar el producto que ya te va a empezar a generar ingresos. En la medida que tú apliques esto y que vayas creciendo, pues, va a llegar un momento donde tú dices, todos los días testé un producto, todos los días tengo la capacidad de testear dos o tres o diez al día. Eso depende ya, obviamente, del tamaño de tu e-commerce y lo que quieras hacer. En la medida que logres entender que esto es fundamental, aplicando todos los pilares anteriores, te va a llevar rápidamente o te va a agilizar un proceso donde vas a encontrar resultados cada vez más rápido. Hay muchas personas que tienen un producto y se dedican solo al producto y lo testean y cambian y prueban, se enamoran de un producto pensando que ese es el producto ideal y muchas veces no sabemos qué quiere nuestro cliente. O sea, no nos debemos enamorar nosotros de un producto porque no estamos seguros si ese va a ser el producto que se vende. Entonces, debes tener mucho cuidado con esto. Si tú no testeas productos, es casi que imposible tener resultados. Es más, no conozco la primera persona que tiró su primer producto y se hizo millonario con ese producto y de ese vive. Habrán los casos, pero créeme que es muy poco común. El resto de personas, el resto de empresarios o emprendedores que realizan repshipping han encontrado sus productos y han encontrado sus ganancias en la medida que hacen esto. Va a llegar un momento donde posiblemente gracias a estos testeos vas a tener 15 productos todos vendiendo porque ya pasaron un testeo y ha sido obviamente gratificante ya ver los resultados de estas personas. Entonces, este cuarto pilar no se te olvide porque sí o sí es fundamental en todo este proceso. no se te olvide que no se te olvide Gracias.